Dos que estamos. Gracias por venir. Nosotros queríamos tener el testimonio de Manu Pineda. Habíamos comentado, Ángela y yo, cuando estábamos sufriendo desde aquí, viendo cómo se bombardeaba Gaza y aquí no pasaba nada, absoluta equidistancia por parte de las autoridades, tanto de la Comisión como del Parlamento Europeo y de los propios diputados. Y diputadas. ¿Cómo contrasta, además, con las sanciones unilaterales, por ejemplo, contra otros países que ellos consideran enemigos? Nosotros, incluso yo, dentro de la Comisión de Asuntos Exteriores, pedí esas sanciones cuando iban 200 niños muertos, asesinados. No había muerto de sarampión ni de ninguna epidemia. La epidemia eran las bombas israelíes. Y no pasó. Nos manifestamos fuera del Parlamento, aquí en Estrasburgo. Intentamos hacer todas las preguntas, todas las... ...resolución equidistante, poniendo exactamente al mismo nivel a la víctima y al verdugo. Fue terrible también ver como todas las enmiendas que el UE presentaba eran rechazadas por la mayoría. Afortunadamente, ahí los verdes nos acompañaron. Y era hipócrita. Como dijo Menenschon, porque intentaron votar la resolución en conjunto, vais a votar bomba a bomba. Porque incluso ni siquiera apoyaron los otros parlamentarios de los otros grupos investigar lo que había pasado con las infraestructuras financiadas con la Unión Europea. Ni siquiera apoyaron una enmienda para que parlamentarios y parlamentarias del UE y del Parlamento Europeo pudieran visitar Gaza. La equidistancia y, a la vez, la complicidad es increíble. No hay ningún país en el mundo al que se le permita lo que hace Israel con el pueblo palestino, que es la emulación o la superación del apartheid en Palestina. Yo, sin más, bueno, dar la palabra a Ángela y después estamos con Manu. Bueno, pues un poco en la línea de lo que decía Javi. Efectivamente, es la complicidad que se manifiesta en el tema del conflicto de Israel-Palestina en esta institución de continuo. Efectivamente, nuestras propuestas, nuestras enmiendas a las resoluciones, por mucho discurso a veces que se hace desde la socialdemocracia, después a la hora de votar, se vota lo que se vota. Y, precisamente, estas jornadas las hacemos un poco para apoyar esa causa sin dejar ningún resquicio de duda y poner de manifiesto la actitud y la doble vara de medir de la Unión Europea. Yo creo que es muy significativo de esa connivencia de toda la comunidad internacional, tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea. La respuesta que el gobierno de Israel, que ha tenido Netanyahu, ayer lo comentaba Manu también en la charla, y es cierto, fue así. Después de que la ONU reconociese en noviembre al Estado palestino como observador, no como miembro, pero como observador, la respuesta que ha tenido Netanyahu ha sido el comunicar los 3.000 nuevos asentamientos, 1.200, 1.300 en Jerusalén, pero también en otras partes de Tisjordania. Y esas declaraciones que hizo en el Canal 2 de la televisión israelí, donde decía que efectivamente Jerusalén, a nadie le entrase, la menor duda iba a ser la capital de Israel, y que lo que dijese la ONU no le importaba. Yo creo que va a ser que la comunidad internacional ponga freno a semejante, pues podemos decirlo así, desafío y chulería, porque no creo que nadie, en ningún Estado, pueda estar por encima de las leyes, de las leyes internacionales y de los derechos humanos. Y es algo que se le está consintiendo al gobierno de Netanyahu, y primeramente al gobierno de otros primeros ministros. Creo que es hora de parar esta barbarie, porque las consecuencias estamos viendo las que son. Y después, ayer también lo decía Manu, esta Unión Europea puede pasar a la historia con las manos manchadas de sangre y apoyando un régimen que asesina, encarcela indiscriminadamente y sin ningún derecho por parte de su ciudadanía. Y sin más, Manu, le damos la palabra. Buenos días. Bueno, pues, yo recuerdo cuando nació esta Unión Europea, que se nos vendía como un contrapoder a Estados Unidos, como una forma de combatir el imperio único, sin contraparte, que era Estados Unidos. Y esta Unión Europea iba a ser algo distinto. Desgraciadamente, esto es cierto solo en parte, es verdad que es algo distinto. Estados Unidos marca las directrices y la Unión Europea las acata de forma acrítica. Han hablado los dos compañeros, los dos miembros del Parlamento del Güell, han hablado de equidistancia. Es verdad que es formalmente una equidistancia. En la práctica no es eso. En la práctica es una posición absolutamente parcial a favor del terrorismo israelí, a favor del verdugo. De entrada, la Unión Europea reconoce el derecho de esta potencia ocupante a defenderse, pero no reconoce ese mismo derecho al pueblo ocupado a resistir. Lo considera terrorismo. Eso no es equidistancia, eso no es neutralidad. Eso es apoyo a esa banda criminal. Nosotros tenemos como misión en esta comparecencia la de intentar que la Unión Europea cambie de bando y, si no es así, que desgraciadamente no parece posible que eso vaya a ser así inmediatamente, al menos quitarle la careta y enseñar sus verdaderas fauces. Es una Unión Europea que está apoyando a la entidad sionista criminal en contra del pueblo palestino, que está apoyando a Marruecos en contra del pueblo saharaui, que está apoyando a Turquía en contra del pueblo kurdo. Es una Unión Europea que es la vergüenza del pueblo europeo. Las instituciones europeas, desde luego, no representan a un pueblo que habitualmente está con las víctimas en vez de con los verdugos. Y, del mismo modo que esto no representa al pueblo, pues creemos que tampoco todos los parlamentarios son responsables de estas decisiones. Y queremos destacar ejemplos como la de los compañeros que nos acompañan, gente del Grupo de la Izquierda Unitaria Europea o de los verdes que están en el mismo barco en estas cosas. Y anunciar, queríamos anunciar desde aquí, pues que una delegación de parlamentarios europeos, una delegación a la que ya se han adscrito o van a encabezar, pues Ángela Ballina, Javi Couso y Marina Albiol, y que esperemos que sea una delegación plural, tanto en lo político como en lo territorial. O sea, una delegación que vengan gente de otros partidos y que vengan gente de otros estados, pues va a visitar la Franja de Gaza el próximo mes de marzo, con la intención de hacer lo que ya hizo una delegación anterior, más pequeña, que es la de proteger con sus cuerpos a los campesinos y a los pescadores que son agredidos cada día por las fuerzas israelíes de ocupación, a protegerlos con un escudo humano. Y a la vez aprovechar esta visita a la Franja de Gaza para conocer de primera mano cómo se sobrevive en lo que Amnistía Internacional llamó la mayor cárcel a cielo abierto del mundo y que en estos momentos podríamos estar hablando no de la mayor cárcel, sino del mayor campo de exterminio. También tenemos intención de que esta delegación, antes de entrar a la Franja de Gaza, se reúna con el gobierno egipcio para transmitirle la petición del pueblo palestino, y más en concreto del pueblo de Gaza, de que abra las fronteras. Abra el único paso que permite que la gente de Gaza pueda entrar y salir y que no está controlado directamente por Israel. Es el paso de Rafá. Le vamos a pedir que abra el paso de Rafá para facilitar el libre tránsito de personas y, además, que permita la entrada de ayuda humanitaria. Ahora mismo, sobre las franjas de Gaza no están cayendo las bombas, o al menos no de forma masiva, como lo hacía este verano, pero están muriendo quizás más personas que bajo las bombas. Están muriendo en silencio, agonizando, debido a un terrible y criminal bloqueo que está generando quizás más víctimas que esas bombas. Entonces, le vamos a pedir al gobierno egipcio que no colabore con el bloqueo a Gaza, con el asedio a la Franja de Gaza, que tome partido por sus hermanos palestinos que están sufriendo muchísimo y que, desgraciadamente, por problemas en los que nos queremos entrar, el actual gobierno egipcio está colaborando en ese asedio. Vamos a cubrir los dos aspectos. Y, bueno, quería aprovechar esta visita al Parlamento Europeo para anunciar esta delegación, para invitar al máximo de parlamentarios posibles que se sumen a ella y para agradecer a los compañeros y compañeras que se han sumado enseguida a nuestra petición que sean como una especie de banderín de enganche. Muchísimas gracias. No sé si quieres alguna pregunta o algo. Bueno, lleva razón, lleva absoluta razón. En estos momentos quizás es mucho más grave lo que está pasando en Cisjordania y sobre todo en Jerusalén. Las medidas que está tomando el régimen israelí, de judaización de Jerusalén, de las que están llegando a impedir a los palestinos que puedan visitar el lugar más sagrado que tienen, que es la Mezquita de Al-Azhar. La expansión constante de asentamientos. Esto sumado a las ya habituales detenciones indiscriminadas, detenciones administrativas, detenciones de niños, destrucción de viviendas. Y bueno, la azulería que le llega a esta gente a decir lo que realmente hacen. Hace poco unos colonos asesinaron deliberadamente a unos niños palestinos. Los atropellaron con el coso y los asesinaron. Eso no ha tenido ninguna consecuencia, ni siquiera han sido molestados esos colonos. No es que ya hayan ido a la cárcel, es que no los han molestado siquiera. Después de esto, un palestino ha atropellado a algunos israelíes y lo han matado directamente. No lo han molestado, no lo han llevado a la cárcel, lo han asesinado a sangre fría por haber atropellado a unos israelíes. Cuando se le pregunta esto a los portavoces del régimen israelí, dicen que efectivamente cualquier palestino que tenga un accidente o que atropelle, o que de forma deliberada o no, a un israelí va a ser matado en el momento. Esto, desde luego, políticamente para nosotros puede considerarse una tropeza, pero desde luego para ellos no es una tropeza. Ellos tienen un discurso que desgraciadamente cala entre los israelíes. Es lo que están pidiendo los israelíes. Quiero recordar aquí que mientras caían las bombas sobre la franja de Gaza, los israelíes se congregaban para celebrar, para brindar por cada una de las bombas que caían sobre la franja de Gaza. Que hay una parlamentaria israelí que llegó a pedir a las fuerzas de ocupación que asesinaran a todas las mujeres palestinas para que no trajeran a más palestinos del mundo. Eso no solo no ha tenido ninguna consecuencia negativa sobre ellas, sino que es una especie de heroína de los israelíes. Sobre Gaza, o sea, sobre Cisjordania, a mi juicio yo creo que está habiendo una provocación desde el régimen israelí, se está intentando que haya un levantamiento y no un levantamiento cuando lo decide el pueblo palestino, sino cuando al régimen israelí le venga mejor. Israel tiene ahora mismo las horas más bajas, la imagen de Israel en el mundo, después de todos estos crímenes, crímenes que se han visto de forma ilustrada en televisión, en periódicos, tiene quizás la situación, el apoyo popular más bajo en la historia. Desgraciadamente eso no tiene un efecto real sobre la posición de los gobiernos, de las democracias occidentales que siguen siendo cómplices de ellas. Pero tiene esta posición, necesita un levantamiento del pueblo palestino, una nueva intifada del pueblo palestino que les permita a ellos entrar en una represión brutal y que digamos que eso lo tape todo. Cuando Israel es muy buena en algunas cosas, en algunas de ellas es en provocar situaciones que le permitan a ellos aumentar su espiral diabólica de agresión. Entonces, a mi juicio, es un análisis personal, no es información, es opinión, a mi juicio yo creo que ahora mismo Israel está en esa posición. Está intentando generar un nuevo levantamiento, una especie de tercera intifada, porque a ellos políticamente puede ser que les esté viniendo bien. Gracias.